¿Cómo habilitar la exención de emergencia en la aplicación TROC X Drivers Logbook? Busque y toque la aplicación TROC X Drivers Logbook en su dispositivo. Descarga la aplicación si aún no lo has hecho. Una vez que estés en la aplicación, haz clic en Más. Haga clic en Exenciones para habilitar cualquier exención. Haga clic en Configuración de exención de emergencia. Haga clic en Configurar para habilitar la exención de emergencia. Ingrese el motivo de la activación de la exención de emergencia. Esta exención se puede activar cuando se declara cualquier emergencia nacional, regional, estatal o local, y el conductor debe brindar asistencia directa a los esfuerzos de socorro de emergencia. Una vez que ingrese el motivo, haga clic en Activar. Verá un cuadro de diálogo. Toca Aceptar. ¡Hurra! La exención de emergencia ahora está activada y verá el mensaje Exención de emergencia activa en la parte superior. Lo mismo también será visible en la página de inicio de la aplicación, con el estado fuera de servicio, ya que el estado en esta exención sigue siendo fuera de servicio.